Miren, esa persona, la persona le está escribiendo a todo el mundo, si ya no se quiere trabajar contigo, no sea tan, tan, ¿cómo se dice eso? Obsesionada, obsesionada con la gente, ya, o sea, ¿qué? O sea, esa persona dice, sí, ya me pagaron, o sea, sí se te pagó, mamita, pero es que ya no quiero trabajar contigo, o sea, deja estar diciendo que no te han pagado de no sé cuánto, de que hace tres meses, no sé qué, mamita, aquí está la fecha de todo, o sea, si no se quiere trabajar contigo, ya, coge tu lado, entonces, puede publicar lo que se le dé la maldita gana, a mí no me interesa, aquí yo tengo mi prueba y tengo todo, puede subir, porque ella pensó que subiendo esa foto, mami, te di la verdad, yo tuve un accidente de tránsito. Sube eso, como paseme la maldad, si ya yo no quiero trabajar contigo, supéralo, mija, ya. Normal, Dios mío, de por Dios. Ya di esta explicación, no tengo que de ahí ya crean lo que quieran, a mí no me...